Y vamos a coger un aspecto de bolivón con chocolate, por dentro tiene avellana y vamos a hacerlo a nuestra manera, como nos gusta nosotros. Compraremos el postre, de verdad os gusta todo, vale, a ver si os lo imagináis, es un palito largo y dentro tiene crema y está bueno. Bueno, si venís a la parte de bollería no vais a ver los c***, así que vamos a seguir buscando. Bueno, pues os voy a dar un par de vueltas, he ido a justo un montón de supermercias, he ido a la zona donde están los bombones y... Aquí lo tenemos. Muy buenas a todos y a todas y bienvenidos un día más, una semana más, a este canal loco de retos, de vamos a probar de todo. Vale, yo sé que, pues bueno, me soléis comentar bastante por privado los retos y iremos haciéndolos poco a poco, vale, en confiar en ello. Pero además de eso, acordaos que os leo abajo en comentarios y si cogéis y me escribís un reto, lo intentaremos hacer. Bueno, algunos estáis muy locos, vale, estáis muy locos, pero bueno, intentaremos hacerlo y si os animáis, os podéis venir conmigo, con Food Wheels y podemos hacerlo juntos. ¿Dónde vamos a ir hoy? Pues bueno, hoy vamos a ir a un hipermercado, sí, es hipermercado, es hipermercado. Vamos a un hipermercado que no hemos ido aún y vamos a coger una especie de bombón con chocolate, por dentro tiene avellana. Vamos a hacerlo a nuestra manera, como nos gusta a nosotros. Así que nos vamos para allá. ¡Dentro reto! Bueno, pues ya estamos en marzo, aunque parece que esto sea mayo o junio, porque hace un día espectacular. Nos vamos a ir al campo, vale, que nunca hemos ido al campo y compraremos el postre. En verdad nos gusta todo, vale, a ver si os lo imagináis. Es un palito largo y dentro tiene crema y está bueno. Así que vamos para allá. Bueno, pues ha costado un poquito aparcar, pero aún siendo por la mañana. Estamos en la salera, que es donde está el campo y ahora os lo enseño. Bueno, pues ahí está la salera, es un centro comercial, vale, vemos ahí todos los coches, vemos ahí el cartelito y ahora vamos hacia adentro. Lo que sí que odio del campo es que aquí pone entrada, pero es que la entrada está ahí, o sea, está al fondo del todo. Yo eso la verdad es que no lo entiendo, pero bueno, así te recorres todas las cajas y te recorres todo. Pues ahora como hemos ido toda la vuelta, pues ahora está el fondo del todo, que es donde está la comida, pues ahí tenemos que ir. Todas esas banderitas que veis es porque ha llegado marzo y en marzo son las fiestas de la Magdalena, aquí en Castellón, y también son fallas. Bueno, muchas veces lo que me gusta de estos sitios es porque ponen productos de aquí, de cercanía, y eso la verdad es que está muy bien en una multinacional. Vamos a buscar nuestro reto. Bueno, si venís a la parte de bollería no vais a ver los coches, así que vamos a seguir buscando. Bueno, pues después de dar un par de vueltas he ido a, he visto un montón de sugerencias, he ido a la zona donde están los bombones y manems, coplerones y todo eso, y al final, pues bueno, lo encontramos. Aquí lo tenemos. Nuestro reto de hoy. Vamos a probarlo a nuestra manera. Madre mía, cuántas sugerencias. Tinder bueno, Tinder bueno white, huesitos, manems, esto es una locura, una locura. Toma dos. Ya hemos vuelto del hipermercado, hemos visto un montón de ideas, ¿vale? Las vamos a ir haciendo seguro porque de Footways quedan semanas, meses, años, décadas, y espero que siglos. Que los hijos de mis hijos de mis hijos también sigan con el canal. ¿Qué hemos cogido? Hemos cogido Kinder bueno. Bueno, el Kinder bueno. Os voy a hacer el unboxing. Vienen paquetes de cinco, aunque vienen individuales también, pero bueno, en esta ocasión he decidido coger cinco. Dentro de cada uno de los paquetes vienen, tiene aquí el abre fácil, pero bueno, yo lo hago, ya lo sabéis que yo lo hago distinto al resto. Haces así, y ya, visto, como un libro abierto. Vale, el Kinder bueno, el Kinder bueno, vienen dentro dos barritas, tiene 122 kilocalorías, ojo, eh, y vemos que viene, pues bueno, en un paquete que es de plástico, con su dibujito aquí, así que está genial. Tiene abre fácil, vale, vamos a abrir este, tiene un abre fácil, y dentro tenemos las dos barritas, vale, las dos barritas que también tienen su abre fácil, y en esta ocasión, pues bueno, vemos aquí que esto debe estar brutal. O sea, tiene como dos rayas de chocolate negro, y después vemos que por la parte de dentro, a ver si lo puedo abrir, a mí me encanta comerme las barritas estas así. Los que me conocéis, ya lo sabéis. A ver, vale. Pues por dentro, aunque no se me ha abierto bien, son como cuatro compartimentos rellenos de avellana, que esto es lo que le da un sabor alucinante, ¿vale? Así que, bueno, este me lo voy a ir comiendo yo ahora, ¿vale? Mientras voy haciendo el reto, y vamos a ver cómo sale el reto siempre, ya lo sabéis. Pues, a nuestra manera, adelante. Bueno, pues, he podido pillar un ángulo un pelín más cerca, aunque me tengo aquí, al suelo. Vale, pues, tenemos aquí cuatro paquetes, porque el otro ha volado. Bueno, vamos a hacer varias pruebas. Vale, la primera prueba que vamos a hacer es poner un paquete entero. O sea, un paquete entero sin abrir. ¿Vale? Después vamos a coger, vamos a abrir un paquete, y vamos a poner dos así, ¿vale? Con el plástico. Y después vamos a abrir otro paquete. Vamos a abrir otro. Y vamos a quitarles, esto no lo guardamos, ¿eh? No lo tiene por ahí. Y vamos a quitarle el envoltorio que tiene. Vale, así. Está aquí mi perra, mirándome las locuras que hago. Vale. Vamos a poner este. Vamos a quitarlo. Vaya, se me ha partido. Oh, nada, pasa nada. Bueno, al final. Vale. Lo vamos a poner aquí. Mira. Así. Vamos a poner el entero primero aquí. Y después los otros dos. También están cerrados. Vamos a ver si hay diferencia. ¿Y este? Ahí. Perfecto. Pues nada. Adelante. Con el reto. Ya hemos llegado al laboratorio otra vez. Voy a enchufar la luz porque siempre se me... ¿Se me olvida? Ah, aleluya. Bueno. Se me ha olvidado antes deciros lo que me había costado los cinco paquetes. Que en realidad son dos mini paquetes. Son diez barritas. Ha costado tres sesenta y tres sesenta y dos. Está muy bien, ¿eh? La verdad es que tienes ahí disfrute para varios días. Os voy a enseñar el paquetes. El primero con el paquete entero, segundo individualmente y el tercero libre de plásticos. Vale. Bueno, vamos a probar primero este. Bueno, vamos a probar primero este, que está, bueno, está súper aplastado. O sea, esto está, esto está aplastado. A ver, bueno, se deshace. Esto se tiene que comer con cuchara. Ja, increíble. Lo noto distinto, ¿eh? O sea, sigue estando bueno, pero lo noto distinto. No me... Bueno, ahora veremos el final, pero no me acaba, ¿eh? Vamos a ver el otro. Si se nota. Una barrita. Bueno, el abre fácil. A ver. Vale. Bueno, cogemos un poco. Este me gusta más. Porque no ha perdido del todo lo crujiente. El de antes se ha hecho, se ha aplastado tanto que ha perdido lo crujiente. Voy a probar otro trocito. Este me gusta. Y a ver, el otro del paquete. Bueno, por dentro ha quedado... Mirad. Uno. Parece mentira. Pero el paquete ha protegido que se quede más aplastado. Vamos a probar uno a ver cómo ha quedado. Bueno, abrís y sabré fácil igualmente. A ver. Está deshecho. Pero menos de la anterior. O sea, iría esto como de menos aplastado a más aplastado. Aunque ha pasado todo por la misma rueda. Bueno, a ver. Acabo de comer porque al final me pego unas merendolas que son alucinantes. Como conclusión. Tenemos tres tipos. Con plástico entero. Solamente el envoltorio final. Y después sin plástico y sin nada. El de sin plástico a mí no me ha gustado. Está como muy arenoso. Sigue estando dulce pero no me ha gustado. Así que le damos un negativo. El anterior. El que solamente tenía el plástico este transparente. Me ha gustado. Vale. Al final no acaba de perder del todo el cruciente. Que es lo que le da el gustillo. ¿No? También. Así que a ese le damos un ok. Y el último. Es el que venía con el paquete. Ha quedado menos aplastado. Y yo le voy a dar otro ok. Dos ok. Uno negativo. Bueno. Recordaros que si os ha gustado. Esto va a ser semanalmente. Le podéis dar un like. Le podéis dar a seguir al canal. Y a la campanita de las notificaciones. Para estar enterados de todas las novedades. Así que. Muchas gracias. Y nos vemos pronto. Lo que no se ve delante de la cámara. Aquí. Me he cogido y me he hecho un vaso de leche. Con todo lo que ha sobrado. Y esto ahora. Cabadins. 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 Cabadins.